Brian, Brian Brian, escucha Yo sé que a algunos les gusto y que muchos otros me odian Pero en lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamala de España Mala la mamala la mamá 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 Que soy mala, que soy mala 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 Soy buena y soy mala, me choque y dan bala No papi guau guai, mi cucho se ve a agua Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala Lo que hace medio año y yo lo hago una semana Yo se la bebé, donde llego se la para Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala La mamá, la mamá, la mamá, la mamá Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala La mamá, la de España, el fruto de tu jebo como va a frontearte Y hago más dinero, que salía de tu novia, viví de la feria No lo puede negar, si quieres se lo mando Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala, que yo soy mala Que soy mala, que soy mala, y yo soy mala, que yo soy mala Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala Mala, la mamá, la mamá, ma, mala la mamá Mala, la mamá, la mamá, ma, mala la mamá, la mamá Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala La más odiada del mundo entero TV Tricks number one Most hated ATM, una sola red Bobo